Baila A la jaguanda de Cixi Loma, te crees libre, hay cual paloma A la jaguanda de Cixi Loma, te crees libre, hay cual paloma A la jaguanda de Cixi Loma, te crees libre, hay cual paloma Así que sí que, así que saca, este es el baile del mete y saca Así que sí que, así que saca, este es el baile del mete y saca Rapidito los más pensados, despacito estoy hablando Mete y saca, mete y saca A la jaguambra de San Vicente, bosca bandido, lloro inocente A la jaguambra de San Vicente, bosca bandido, lloro inocente Zolaia, corazón de madera El guambra Sosa tiene una moza, una motera de Santa Rosa El guambra Sosa tiene una moza, una motera de Santa Rosa Así como pues, que a la moza le compran joyas, a la esposa le compran joyas Esta es la pena, que a mí me mata, que a este paso, sola me quedo Porque toditos son traicioneros, porque toditos tienen tu pelo Porque toditos son traicioneros, porque toditos tienen tu pelo Esta es la pena, que a mí me mata, que a este paso, sola me quedo Porque toditos son traicioneros, porque toditos tienen tu pelo Porque toditos son traicioneros, porque toditos tienen tu pelo Cada día te quiero más, cada día sufro por ti Cada día pienso en silencio, que tú serás para mí Cada día pienso en silencio, que tú serás para mí Yo no sé, qué será, de mi vida sin ti, qué será Yo no sé, qué será, de mi vida sin ti, qué será Sin tu cariño, dulce amor mío Sin tu cariño prefiero la muerte a tener que sufrir Sin tu cariño, dulce amor mío Sin tu cariño prefiero la muerte a tener que sufrir Sin tu cariño, dulce amor mío Soraya Corazón de madera Cada día Cada día te quiero más, cada día sufro por ti Cada día pienso en silencio, que tú serás para mí Cada día pienso en silencio, que tú serás para mí Yo no sé, qué será, de mi vida sin ti, qué será Yo no sé, qué será, de mi vida sin ti, qué será Sin tu cariño, dulce amor mío Sin tu cariño prefiero la muerte a tener que sufrir Sin tu cariño, dulce amor mío Sin tu cariño prefiero la muerte a tener que sufrir Yo no sé, qué será, de mi vida sin ti, qué será Yo no sé, qué será, de mi vida sin ti, qué será Sin tu cariño, dulce amor mío Sin tu cariño prefiero la muerte a tener que sufrir Sin tu cariño, dulce amor mío Sin tu cariño prefiero la muerte a tener que sufrir ¡Qué bonita! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Venga, bailemos, bailemos! Ya llegó, Zorreia Bozo, chiqui, chaca Chiqui, chaca Chiqui, chaca Qué rico, qué rico bayle, báile A la jaguanda de Ziquiloma Te crees libre, ay cuataloma A la jaguanda de Ziquiloma Te crees libre, ay cuataloma A Siqui Siqui, A Siqui Saca Durmiendo juntos, guagua se saca A Siqui Siqui, A Siqui Saca Durmiendo juntos, guagua se saca Por eso yo caí solita, vuelvo solita A Siqui Siqui, A Siqui Saca Este es el baile del Mete y Saca A Siqui Siqui, A Siqui Saca Este es el baile del Mete y Saca Rapidito los mal pensados Despacito estoy hablando Mete, Saca, Mete, Saca A la jaguandra de San Vicente Busca bandido, yo inocente A la jaguandra de San Vicente Busca bandido, yo inocente Solaya Corazón de madera El guagua brazosa Tiene una moza Una motera De Santa Rosa El guagua brazosa Tiene una moza Una motera De Santa Rosa Así como pues Que a la moza le compran joyas A la esposa le compran joyas Esta es la pena Que a mi me mata Que a Dios te paso Solo me quedo Porque toditos Son traicioneros Porque toditos Tienen tu pelo Porque toditos Son traicioneros Porque toditos Tienen tu pelo Porque toditos Esta es la pena Que a mi me mata Que a Dios te paso Solo me quedo Porque toditos Son traicioneros Porque toditos Tienen tu pelo Porque toditos Son traicioneros Porque toditos Tienen tu pelo